Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 21 de junio de 2022. El proyecto de ley contra la ciberdelincuencia remitido al Congreso por el presidente Luis Abinader, que propone hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias, limita la libertad de expresión en el país. El exdirector nacional de salud mental del Ministerio de Salud Pública revela que hasta febrero pasado, la red pública disponía de 93 camas psiquiátricas, lo que significa una tasa de 0.9% en camas por cada 100.000 habitantes. El incremento de contagios de coronavirus en el país se ha hecho sentir con fuerza en los puestos públicos de pruebas rápidas y PCR, y de vacunación según enfermeros de salud pública. Más que crucificar a las niñas que se grabaron en ropa interior en una escuela, hay que entender que este hecho les provoca trastornos psicológicos tales como depresión, ansiedad y crisis alimentaria. La contaminación que genera la central Punta Catalina cubre gran parte del país y casi todo el territorio haitiano, según un estudio de seis meses hecho por especialistas medioambientales en la provincia Peravia. El extraditable Vladimir García Jiménez aceptó irse voluntariamente para responder las acusaciones que le formula el Tribunal del Distrito Sur de la Florida por narcotráfico. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día. Listín Diario, soy Dani León.